¡Atención varones! Si te gusta el ritmo a chef, bailas y encantas como Tiago Cuña y te gustaría ser compañero de Paloma Fuse y Brenda Carvalho, entonces esta es tu oportunidad para ser el cuarto integrante del grupo Esporto Brasil. Acércate este martes 11 de junio a las 10 de la mañana a las instalaciones de América Televisión en Pachacamac y demuestra tu talento. ¡Atención varones!